¿Pero cómo le va? ¿Qué dice el señor Babich? ¿Cómo le va a los cuatro de Córdoba? Ahí está, arriba, arriba. No, no, hoy tuve un día de sueño de que me levanté, pero esos días de fiaca, los lunes me cuestan mucho, mi amor. Y los lunes cuestan, los lunes son lunes. Y más cuando no hay aumento. Ah, tremendo. Yo tengo congelado el sueldo de hace tres años. Sí, claro. Me tiró y empecé a este... A mí me pagan con patacones. ¿En serio? Escuchame, vos viste, arrancaron en la manija, si te vas a sentar acá. ¿En serio? Ahora, ¿yo vos crees? En fin de semana rompen todo. ¿De verdad? No, te juro por Dios. No, no. La manija. La de acá, ¿no? Esto. Hoy tirado ahí. Ahora, ¿vos podés creer que la gente que hace el fin de semana radio... Una radio líder, por favor. Morándose el culpable. ¿Qué vemos las cosas? No, no, no. Sí, morándose. No, no, no. Señor Fiboli. Hay gente. Ah, mirá, ahí está, ahí está hoy. Ahí está. Ah, mirá la prueba del delito. Hay gente que... ¿Qué hacen acá? No se pierden. ¿Tienen sexo? Vos hay que ir ponerme, yo lo que creo. Para eso le pusimos el sillón. Bueno, ese sillón tiene una historia... Y hay que bautizar un almohadona. Oh, si hablaras del sillón... Sí, sí. ¿Le pasás el... ¿Cómo se llama? ¿El luminol? ¿Cómo se llama? No, le hacés el ADN y es el hijo del pueblo. ¿Cómo se iluminó? Iluminó, iluminó. La radiofonía tiene un hijo y es este almohadón. Ah, tremendo. Bueno, pero la verdad que es una falta de respeto romper la rama. Totalmente. Me parece... Coincido. Odio. ¿Lo conocemos? ¿Y a quién acusás, Bavi? Son todas iguales. No vamos. Yo me acuerdo en FM, en Radio 10, cuando llegaba el lunes siempre había... Hacen, juegan con los micrófonos, los llevan, los traen, los alejan, sí, parece Cristina, la historia. Y un día en la radio anterior rompió el micrófono. Claro, y esa gente... Sí, 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 porque juego mucho con esto y se va a aflojar. No, pero no juegues con eso. Bueno, pero es más fuerte que yo. El micrófono no se toque, bueno, te atraso las manos. Algunos son ludópatas. Le gusta la prostitución y yo pongo el micrófono. ¿Eh? Le gusta el micrófono. Le gusta el sonajero. Bueno, escuchame una cosa. Sí, te escucho. ¿Qué novedades tenés del nuevo gabinete? El señor Nahuel no dice nada de todo esto, Villarreal. Nahuel Villarreal. Nahuel está comprado por Mañeto. Por los pobres cosas. Por Mañeto. Todo es Mañeto o Macri. Ah, pero Mañeto. Che, escúchame, ¿qué opinás del nuevo gabinete? No, un lujo, la verdad un lujo. Sí, ¿no? Vamos a arrancar ahora con Mansur y con Aníbal. Vos pensás que... Arranca, arranca. Vos pensás que encontrar un hijo de puta es difícil. Pero todos. Pero poner todos juntos. Todos juntos. No, pero era terrible, ¿viste? No, qué sé yo. Yo creo, si hablamos en serio, creo que es para que no huele todo por los aires más. Más o menos pusieron uno de acá, uno de allá, uno del medio, para que no huele todo por el aire. Pero ya está, boludo. Bueno. No hay plata. La gente come. A ver, cuando no come, mula todo. Yo, la verdad que es desesperante. Tengo una doble sensación. Por un lado, digo, esto cambiará. Y por otro, digo, no puede cambiar porque está podrido. Pero además, vos fijate, ¿no? No es para ganar la elección. Es para que no explote el gabinete. Aníbal espienta votos. Aníbal no te suma votos. Aníbal es el tipo que dice la sensación de seguridad. Vamos a hablar con claridad. Vamos uno por uno, si querés. Nosotros, Johnny, todos los grandes, de grandes edad, lo queremos. Vos eres amigo, bien, te haces caer de risa, Aníbal. Te caes simpático. No hablemos del afecto, como Scioli. No, no. Aníbal nos cae simpático a los periodistas porque contesta cualquier cosa, porque vos lo pones... Te recita. Pero la gente no lo quiere. No, no. Lo detesta. Lo detesta. Y no sé por... Hay tipos que fueron peores que él, pero a él lo detestan. Después, Mansuro. Mansuro, qué sé yo, jefe de gabinete. No tiene nada que ver. El gobernador, el modelo feudal de Tucumán, ocho años, conservador, pero en su máxima postura, celeste. Más aberrante y asqueroso. El progresismo kirchnerista lo detesta. Bueno, sí. Actriz argentina... ¿Y por qué lo promueve? Y porque es un tipo de los gobernadores. Es un tipo que se lleva bien con los gobernadores del norte. ¿Pero lo elige Alberto o Cristina? ¿Quién lo elige? Bueno, Cristina dijo que fue su idea. Hay que preguntarse primero, ¿en qué buscás? ¿La impunidad de Cristina o buscás el bienestar de la gente? La impunidad de Cristina. Entonces no analicemos nada más. También un tipo que está bien con la iglesia. La iglesia pegó muy duro. La verdad que el otro día pusimos la carta de Tucho Fernández. Julián Domínguez es otro tipo de iglesia. Otro, muy bien. Hombre de la iglesia. Muy de la iglesia. Están poniendo gente más conservadora, buscando un voto que perdieron. Pero tienen 40 días. Y la gente además los odia. Filmus. ¿Qué te suma Filmus? Nada. Divino, me cae bárbaro. Pero Filmus, una máquina, seis elecciones perdió. No es. Más Pientaoto que Filmus no se consigue. Bueno, pero no era un distrito fácil para ganar. Está bien, pero lo que te quiero decir es... Pero la pregunta, más bien es un soldado. No es un gabinete para sumar votos. Pero la pregunta es esta. Es un gabinete para hacer equilibrio político. Pero yo te hago una pregunta. Sí. ¿Tienen tiempo para la verdad de convencer que son buenos? No. No. ¿Pero esto es lo mejor que tienen? Yo te hago la contrapregunta. Bueno, yo te hago la contrapregunta. Dale, dale. Esto es lo mejor que tienen, la respuesta. Lo que consiguieron. Claro, lo que consiguieron. Para evitar la implosión. Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Viste, son como esas radios que no garpan, tan fundidas. Dicen, ¿quién viene? Sí, sí, sí. El que estaba, te acordás, es el Club del Clan. ¿Quién es? Pero, ¿qué están pensando con esta movida? ¿En estos dos meses que dan? Que no implosionen el gobierno. ¿O en los dos años que faltan? Son jugadores de muchas batallas, muy curtidos. Eso es lo que te digo. Experiencia. Aníbal, Julián Domínguez, Mansur. Es tipo con la piel. Y filmos también. Que tienen que manejar el peor momento. Aníbal te cae a las seis de la mañana con un café negro y te defiende cualquier cosa. Se podría decir que es un plantel chico. Que no tienen un gran plantel para buscar gente. Tiene como en el fútbol. Es para sostener lo que tienen. La analogía es horrible, pero es la que me cabe ahora. ¿Te acordás la película La Caída? Sí, la de Hitler. Cuando saca a los pibes a pelear. Bueno, este saca a pelear lo que tiene. Algunos que le quedó del SS. Ese, dos generales que estaban con los tanques de guerra. Dos pibes que salen de colegio y son nazis. Y saca eso a la calle. Y dice, mirá, ahora sí, con Sarfofen vamos a ganar. Y Sarfofen es igual que siempre. Y no van a ganar. Yo creo que es no perder más. Tapar, poner un tapón para que no se le hagan más votos. Hacen cálculos pedoros, como por ejemplo, los dos millones que no votaron son nuestros y hay que llevarlo a votar. ¿Quién te dijo? Eso no es así. Totalmente al revés. ¿Te aseguro que tienen dos millones de votos en contra más? Yo no sé, pero seguro que no son de ellos todos. Seguro. Si hubiesen sido de ellos, yo hubiesen votado. Yo lo mismo creo yo. Y supongo que sí. Yo creo que tenés razón. En Marlo perdieron 21 puntos con respecto al año pasado. En Quilmes perdieron 19 puntos. En Presidente Perón, 30 puntos. La carta de Cristina fue contundente al respecto de la mirada sobre las elecciones. Fue contundente y creo que fue realista. O sea, es una catástrofe. Es una catástrofe electoral. Y el señor este, el presidente, entregó todo. Todo. Se rindió. No, no, quedó como un fantoche. Porque entregó. Acá Fierito lo mandó de canciller. Canciller. Y después entregó a Biondi. Yo, el viernes charlaba con Feynman. Entregar a Biondi, él te puede explicar quién es Biondi. Biondi es el que le conoce. Todos los secretos. Lo bueno, lo malo. En verdad, lo que le hicieron a Alberto es comerla a los amigos, digamos. Es echar a tu secretaria que tiene la agenda hace 30 años. Exacto. Muy bien. Tu contador. Le limpiaron el contador por ahí. Ah, el que tiene todo. Tiene todo anotado. La tarjeta de crédito que usás, todo. Y además tiene mucho. Hace dos años esta parte. Sí, mucho. Podría poner un video para eso. Pero me parece que es un amigo de Biondi. Es muy amigo de Alberto y no lo va a traicionar. En la política. No, no, no. Pero no importa. No hay amigo si vos... Y si vos traicionás a un amigo, prepárate la... El tema es el gesto para con Alberto. Le ponieron lo más importante. Hoy hablé con un ministro. De los echados. Sí. Sí, sí, la verdad. No, vos no podés. ¿Lo viste ya quién es? Bueno. Le pregunto... Pará, te lo digo rápido. Se vienen tiempos aún más difíciles. Es complejo el futuro, me dice. Uno de los ministros echados. No te voy a decir quién es. ¿Por qué lo decís? Situación económica y social sumado a incertidumbre política. Esta semana fue muy difícil y repercute en el resultado del 15 de noviembre. Claro. O sea, peor. Según un ministro echado... Sí, sí, sí. Va a ser peor. Habría que avisar que es el 14 de las elecciones. Ah, bueno. No, el 15 está en el resultado. ¿Pudiste hablar con Alberto? ¿Te explicó por qué te sacó? No he hablado con él. No es tiempo para hacerlo. Hemos tenido diferencias, incluso públicas, a lo largo de la gestión. Y terminó repercutiendo en la relación. Son sus decisiones. Las regalé. Cuando son las decisiones, quedate solo. Igual... Exactamente. Yo tengo otra idea. Yo creo que se despertó la señora el lunes. Después de no haber dormido en toda la noche, dormido mal. El domingo. Y dijo, tráeme una antorcha. Acá van a caer todos. Nerón. Me caigo yo, se caen todos. Sí. Tráeme lo peor que tenemos. Y lo peor es ahora, tranquíleme este. Tráemelo. Salgan a matar. Vamos a la calle. Salgan a matar. Vamos a la calle. Además, todavía no se dio cuenta de la señora que... Métanme voto era antes en el peronismo. Artículo que decían, 12.000 acá y había 12.000. Claro, claro. Inyectemos, inyectemos. ¿Qué es inyectemos, muchachos? La gente no es así. Los papeles son este coso. Son bonas contribuciones. Ya hay más papeles. Qué mala jefa de campaña que resultó ser Cristina. Porque había como un mito de que Cristina era mala pero brillante. Resultó ser muy mala estratega de campaña. Yo te digo una cosa. Cristina es una mentira con pata que la vendieron, ¿no? La vendieron como esas cosas, como Sandro. Si Sandro hubiese salido a hacer los mandados no duraba 60 años cantando. Claro. Porque decía, hoy lo voy a Sando enojota. El mito de Cristina se enojó, se guardó. Escuchame, de las últimas 8 elecciones perdieron 5 estos muchachos. 5 de 8, efectividad bajísima. Pero ellos pueden perder, la gente lo sabe y quieren que pierda. Antes siempre apostábamos ganador, iban a ganar esto. ¿Qué quieren? Hoy decís, vamos a hacerlo perder a esto. Y podés hacerlo perder. Y la gente se da cuenta que es dueña de su voto. Y que, ¿sabés qué? Y que cuesta más de 10.000 pesos. Esto es como el talento. Claro. Cuando vienen los ratings, vos te das cuenta que el dueño del rating somos nosotros los que estamos. Y el dueño de la radio. No te digo que vos no sos el dueño, pero vayamos a un negocio en el medio. Claro. Se hace con los dos. Ahí me dicen que es a las 4, la Jura. Bueno, van a estar todos los muchachos. Un gabinete de lujo. Mansur, Cafiero, Aníbal. Recomendaron ir con relojes caros. Julián Domínguez en Agricultura. Jaime Persic en Educación. Y Filmus en Ciencia y Tecnología. Ah, y Juan Ross. No mueve. Le dio cositas a llamar a Vudú. Papi. Ahí dijeron, che, no será mucho. No será demasiado. Esperemos al 15 de noviembre y ahí ir cualgosa. Ahí sí, ojo. Ojo. ¿Por eso? Que debe estar en la cabeza de la señora en algún momento en Metro Vudú. No, no. ¿Que no? Está condenado, no puede, no puede. ¿Y ella? No, pero este está condenado. Bueno, ¿y ella el año que viene? Bueno, el año que viene puede ser. Pero este no puede ejercer cargo público. Inhabilitado. Por dos años mínimo no puede. Para eso. Bueno, ahí lo mencioné, lo tacharon después. No, ahora no. No, no. La verdad es que está muy lindo. Puede ser los archivos del FBI y el gabinete nuevo. Viste, y ya te dejo. ¿Cómo fue el diálogo entre Cafiero y Solá cuando le comunicó la renuncia? Sí, soy yo. No, es espectacular. El de Kirman. Te voy a dar una jugada de ajedrez. Ustedes que están tanto con la... A Gambito de Dama. A Gambito de Dama. Eso es Feynman. Sí, lo aprendió ahora. Se hace lo a nada. No sabía, no sabía nada. No sabe jugar al ajedrez, yo me di cuenta. Le hice dos preguntas. Le llegás a mezclar las pistas y cortar el programa y... Ay, porque Gambito de Dama. ¿Qué te hace? ¿Qué es Gambito? ¿Qué te hace? El que juega bien es... Y habla de las aperturas. Hay muchas aperturas en ajedrez. Ay, ¿quién no sabe jugar? ¿Quién sos, Feynman? Yo te digo una jugada. A ver si va. Aníbal va a sacar la Policía Federal de Capital. La va a sacar. Sí. La Capital. Dios quiera que no lo haga. No, no, ni lo diga. Bueno, falta un mes para que empiece. Le va a mandar todos los piqueteros a la calle y le va a sacar la Policía para que reprima. A la reta. A la reta. Le quiere destruir la Capital, orden de la señora. No. Hay que destruir la Capital. Y hay que subir la provincia para nivelar. Acordate. Y la forma es esa. ¿Te saco la Policía Federal? La gendarmería, la discusión es esa, de la Villa 31, es muy posible que la saquen. Eso ya estaba hablado. Y además de sacar gendarmería, hay mucha calentura en gendarmería con Cristina Quiena. El maltrato, la degradación, las fuerzas. Yo me acuerdo cuando en el verano dos gendarmes los saludaron a Patricia Bullrich. Bien. Sí, sí, lo vi. Los echaron, ¿no? Los echaron. Dijeron que lo vi y después los echaron. Claro, claro. Sí, sí, claro, claro. Acordate. Bueno, me acuerdo, me acuerdo. Hasta mañana, gracias por haber venido. Todo muy lindo, ¿eh? Chao, chao. Chao.